Mi nombre es Marianela Santos Contreras, hablo el idioma xaninca, también el castellano, pero mi lengua materna es xaninca. El trabajo que vengo realizando es básicamente trabajar con comunidades directamente en proyectos de conservación, capacito a comuneros en temas de administración, en temas de conservación y bueno, soy muy activa en el Facebook, en donde puedo compartir, por ejemplo, algunas publicaciones, algunos blogs y algunos videos que conciernen no solamente de mi cultura xaninca, también de diferentes culturas, aguajú, chipibo. Podría decir que comparto historias, noticias, documentos de relevancia de pueblos indígenas.